Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Iniciamos muy madrugados hoy esta emisión de domingo aquí en Voces del Senado a través de las 68 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. En la mesa de trabajo nos acompaña Diana Morales y Geraldina Vila. Chicas, muy buenos días. Buenos días, Alex. Buenos días, Geraldine. Y muy buenos días para todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora. Hola, Alex. Hola, Diana. Y le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a esta hora. Y hoy vamos a enviar un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Puerto Inírida en Guainía. Y empezamos con los titulares. Diana, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, Gerald, hoy te traigo algo muy importante que es el panorama de la situación de vivienda en el país. Adicionalmente, vamos a hablar de lo que es la aprobación del proyecto de eutanasia o también conocido como la regulación al acceso al derecho fundamental a la muerte digna. Adicionalmente, también tenemos una entrevista con uno de los senadores de la Comisión Séptima, quien nos estará hablando de las reformas que se adelantan al interior de esta célula legislativa. Esto es Voces del Senado. Empecemos. Iniciamos Voces del Senado con la aprobación. En primer debate, el proyecto de la muerte médicamente asistida o la regulación, también conocida como el derecho fundamental de la muerte digna, aprobado en comisión primera y que se espera en los próximos días se ha discutido en la plenaria, Geraldine. Bueno, Alex, recordemos que la muerte médicamente asistida está permitida en Colombia a través de la sentencia C-233 de 2021 de la Corte Constitucional. Sin embargo, esta instó al Congreso a regular la eutanasia. Es necesario que esencialmente el Congreso profiera la ley estatutaria que corresponda sobre el derecho a la vida en su componente de la muerte digna. Así es, estuvimos hablando con el senador Humberto de la Calle del Partido Verde, quien nos habló sobre el derecho fundamental a la muerte digna bajo la modalidad de muerte médicamente asistida. La objeción de conciencia está absolutamente garantizada. Ahora, lo que sí decide o propone el proyecto es que se impida la objeción de conciencia de carácter institucional. Y en esto nos inspiramos, primero, pues en decisiones de la propia Corte Constitucional, pero más allá de eso, por la naturaleza misma de lo que significa objeción de conciencia. La objeción de conciencia se encuentra sustentada en la propia libertad de conciencia como derecho fundamental de aplicación inmediata que tiene toda persona para actuar en consideración a sus propios parámetros de conducta, sin que puedan imponersele actuaciones que estén en contra de ella. Estrictamente, las instituciones no tienen conciencia. Perdónenme que lo diga de esa manera, pero es para que esto quede claro. Y además, yo agregaría, incluso lo hace en cierto momento la Corte Constitucional, la objeción de conciencia institucional es la negación de la objeción de conciencia, porque lo que haría es obligar a las personas vinculadas a esa institución a actuar precisamente de una manera, que es lo contrario de lo que estamos buscando con la objeción de conciencia. Como presidente de la Comisión Primera, el senador Germán Blanco, del Partido Conservador, hizo sus reparos acerca de esta iniciativa. Es uno de los debates. Ese proyecto seguirá su curso en el Congreso de la República. Todavía obviamente no es una ley, pero particularmente mi voto fue negativo. Yo no estoy de acuerdo con la eutanasia ni con la muerte asistida desde siempre. He creído que el Estado no puede evadir la responsabilidad de invertir más en la prevención, en la promoción y después en la enfermedad. Para eso ya hay ciencia y tecnología y tienen que haber recursos para ese tema. Ahora, con un solo clic, puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. Gerald, ¿tú estás pensando ahorita en adquirir vivienda? Mira que sí lo he pensado porque tener vivienda propia pues es algo importante, pero es que las condiciones han cambiado un poco acerca de las leyes y los subsidios que se ofrecen, entonces sí lo estoy pensando. Estuvimos hablando con el senador Fabián Díaz, del partido Alianza Verde, quien pertenece a la Comisión Séptima, el cual nos estuvo comentando sobre los problemas para adquirir vivienda. Senador, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Senador, el balance que se está viendo en el tema de vivienda en el país sigue en declive, no está despegando, no es buena la proyección para el año siguiente, ¿qué decir al respecto? Bueno, hay que decir que son varios los factores que están afectando justamente a la industria, al desarrollo de la construcción en nuestro país. Uno de ellos es los costos de construcción, tener presente que factores internacionales como la guerra de Ucrania, todos los conflictos que se están viviendo han venido afectando valores de insumos en la construcción, como es el hierro y diferentes elementos. Esto ha tenido unas implicaciones en los costos del desarrollo de las obras que los constructores terminan asumiendo. Por otro lado, la política monetaria del Banco de la República, al incrementar las tasas de interés, ha tenido también una repercusión en la misma oportunidad para la compra de la vivienda en relación a los créditos hipotecarios. Esto también ha reducido, por así decirlo, la compra de vivienda. Otro punto también fundamental han sido los cambios en torno a la adquisición de subsidios de mi casa ya. Estamos hablando que el cambio con respecto a los criterios de selección de los subsidios con respecto al CISBEN ha afectado a compradores que tenían presupuestado en sus finanzas este crédito y que en esos momentos, debido a esos cambios en los criterios, terminan saliendo o ya no siendo beneficiarios, pues afecta, por supuesto, a los proyectos, a personas que se retiran, personas que no pueden continuar pagando y que se ven afectados los proyectos. Todo eso es una suma de diferentes factores que afecta hoy en día el desarrollo de vivienda de nuestro país, que desde el Congreso de la República le estamos solicitando al Gobierno Nacional hacer las modificaciones en torno a los criterios de selección de los subsidios de mi casa ya, en el poder establecer una política económica que, si bien es cierto, el Banco de la República ha venido desarrollando desde el Gobierno Nacional poder incidir un poco en establecer unos créditos blandos para las personas puedan adquirir vivienda con créditos hipotecarios competitivos y asequibles y, por supuesto, factores externos como lo terminan siendo los costos de la construcción, poder evaluar cómo podemos nosotros establecer unas compras desde el Gobierno Nacional con los diferentes constructores, unas estrategias que nos permitan, por supuesto, abaratar los costos. Si logramos nosotros estos factores, vamos a poder nuevamente aumentar el desarrollo de vivienda porque las personas, las familias requieren, necesitan la vivienda. Pero debido a todos estos factores se les está saliendo justamente de las manos el poder adquirirlas. ¿Los colombianos no van a poder acceder a una vivienda en el futuro? ¿Es complejo? ¿Es incierto? No, lo que pasa es que lo que sucede es que cambiaron los criterios, cambiaron los criterios para la selección de, para los beneficiarios de los subsidios. ¿Qué sucede? Al hacer estos cambios, si bien es cierto, está apuntando a un sector vulnerable, este sector vulnerable lamentablemente no contaría con los recursos suficientes para sustentar en la banca un crédito que le permita finalizar el pago de su vivienda. Entonces, muchos subsidios se podrían estar perdiendo justamente porque el perfil que se está focalizando, que son personas que si bien son de bajos recursos, no tendrían la capacidad financiera para adquirir un crédito y terminar de pagar su vivienda. Entonces, hay que buscar o bien sea un modelo que nos permita a nosotros, a las familias que no tienen la capacidad financiera para adquirir, para tener los requisitos para que un banco les termine de pagar el restante, es buscar ese, justamente ese modelo, les permita adquirir ese crédito, bien sea por medio del Estado, bien sea por diferentes mecanismos y así, de esa forma, poder adquirir la vivienda. O cambiar los criterios, como es lo que se está solicitando en el mismo gremio de la constructor, los criterios que se modificaron en los beneficiarios de los subsidios, que eso fue lo que cambió y que hizo mover totalmente la oferta y la demanda, porque al ser más difícil adquirir de pronto esos subsidios y quienes sí los pueden adquirir no pueden comprar, pues se reduce la demanda y por ende, pues los constructores no van a tener oferta de vivienda. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión, el noticiero del Senado. Y continuamos en Voces del Senado, ahora vamos a hablar acerca de otras comisiones que también sesionaron esta semana. La Comisión Legal Afro presentó su plan de acción a fin de trabajar por mejorar las condiciones que están viviendo las comunidades negras y palenqueras, que podrían verse beneficiadas con la aprobación en el presupuesto para la vigencia del año próximo. Nuestro compañero Keir Villero nos hablará acerca de este tema. El Congreso presentó el Plan de Acción para las Comunidades Negras en la vigencia del 2023. La Comisión Legal Afro presentó su plan de acción con vidas a trabajar en pro de las comunidades negras. El presidente de la Comisión, Cristóbal Caicedo Angulo, presentó el plan de dicha comisión con el propósito de impulsar los sectores donde habitan estas endias que en la actualidad se encuentran en precaria situación por falta de servicios públicos y ausencia del Estado, indicó el legislador. Desarrollar e institucionalizar la endoculación como criterio diferenciador en el sistema de enseñanza ofrecida a grupos o comunidades que hacen parte de la nación. Esto en conocimiento y los objetivos de su particularidad es auto de llevar a las comunidades negras, afrocolombianas, raízales y palenqueras programas que permitan mejores oportunidades a través del estudio, propiciando un desarrollo tanto profesional como en el territorio. El congresista Cristóbal Caicedo Angulo detalló que se hace necesario realizar audiencias públicas y debates de control político para ser atendido por el Ejecutivo, a la vez que manifestó que se hace necesario también llegar a los territorios para que las comunidades se enteren e informen a esta célula legislativa lo que está trabajando el Congreso. Realizar dos audiencias públicas en los territorios durante la vigencia 2023. Control político. Ejercer control político al gobierno respecto a la atención de comunidades negras, raízales y palenqueras como facultad expresa en la ley 1833 de 2017. El presidente de la Comisión, Cristóbal Caicedo Angulo, puntualizó que el propósito es desarrollar estos territorios de manera industrial y llevar asistencia educativa y desarrollo en el tema de la salud y servicios públicos. La información y voces del Senado con Keir Ernesto Villero. Ahora, con un solo clic, puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. Y nuestra siguiente invitada es una senadora también de la Comisión CEP, la senadora Norma Hurtado del Partido de la U, quien nos habla acerca de la situación de vivienda en Colombia, pero también de dos importantes proyectos como son la reforma pensional y la ley del deporte. Nos encontramos con la senadora Norma Hurtado. Bueno, se vienen tres temas puntuales. El primero, la reforma pensional, próxima a ser discutida en la plenaria. ¿Qué decir al respecto? Bueno, respecto de la reforma pensional, con los muy buenos días para todos, quiero decirle a Alexander que se han presentado dos ponencias. Una ponencia que tiene que ver con unos integrantes importantes de la Comisión y otra ponencia alternativa que ha sido suscrita por esta senadora que les habla, pues con el propósito de que el debate se amplíe. De que el debate se amplíe porque el gobierno nacional, a través de la ministra Gloria, colocó una línea roja y esa línea roja tiene que ver con el umbral de los tres salarios mínimos que deben pasar a colpensiones. Escuchando y analizando con actuarios, con académicos, con las universidades y también con centros de pensamiento de reconocido trayectoria a nivel nacional, pues hemos llegado a la conclusión de que con ese umbral puede haber un desequilibrio en el corto, en el mediano y en el largo plazo en el sistema pensional. La realidad es que los sistemas pensionales se reestructuran cada 30, 35 años, tal como está pasando hoy en Colombia. Después de la ley 100 viene esta primera gran reforma. Pero lo que no puede pasar es que nos gastemos los ahorros de los más jóvenes en Colombia, que se agote el fondo del ahorro contributivo de una manera más acelerada. Las proyecciones que se nos han entregado van inicialmente hasta el 2052, pero cuando se entrega el oficio tan esperado por parte del Ministerio de Hacienda, podemos ver que ese ahorro del pilar contributivo puede extinguirse unos años anteriores al 2052, estamos hablando del 2032, del 2035, y nosotros tenemos que actuar con responsabilidad frente a los jóvenes y a los cotizantes del sistema. La pirámide está invertida, Alexander, y el Congreso de la República debe darle una respuesta hoy a quienes cotizan al sistema pensional. ¿Qué va a pasar con sus ahorros? ¿Cómo van a ser sostenibles? ¿Y qué va a pasar con las inversiones que se tienen que hacer para buscar una rentabilidad de este gran fondo, que será el fondo pensional más grande de América Latina, si se llega a aprobar como está planteado por el gobierno nacional? Entonces son muchas las discusiones que aún hay que dar, esto llega a la plenaria, esto hay que darle con muchísima, con muchísima interesa y con muchísimo tecnicismo para darle una respuesta clara a los colombianos. ¿Esta reforma alternativa que ustedes plantean subsanaría esta situación? ¿Qué proponen ustedes? Bueno, pues he recibido con mucho beneplácito el escrito presentado el día de ayer por los exministros de Hacienda, por los exdirectores de planeación, donde dicen que definitivamente el umbral de los tres salarios propuestos por el gobierno nacional agota el ahorro del pilar contributivo. Muy satisfecha cuando ellos dicen que la gobernanza debe quedar, la gobernanza de este gran fondo de ahorro debe quedar no en colpensiones, sino ellos proponen Ministerio de Hacienda. Yo también comparto el Ministerio de Hacienda, aunque había planteado que fuera el Banco de la República. Pero tenemos la certeza de que hoy Colpensiones no está preparado para el manejo de estos recursos. Y adicionalmente, pues ellos hablan de que ese ahorro, tal como está planteado por el gobierno nacional, y bueno, coinciden con esta ponencia alternativa. Y la propuesta del pilar semicontributivo, que no es otra cosa que darle a quienes alguna vez en su vida cotizaron una posibilidad de renta vitalicia que puede oscilar en los 150 mil, en los 223 mil, en los 300 mil, 400 mil y hasta 800 mil pesitos mensuales, que sirven mucho cuando uno está en la edad adulta y que compensan a estas personas. Entonces, estamos muy satisfechos con este ingreso, perdón, con este escrito presentado por los ex ministros, que tiene coincidencias con la ponencia alternativa. Otro tema que también atañe a la Comisión Séptima tiene que ver con el tema que actualmente ocurre con la vivienda. Hay gente que no, no se está moviendo ese sector de la economía del país. Se supone que hay unos subsidios, pero ¿qué está pasando al respecto? Bueno, lo que está pasando es que la metodología cambió y cambió de manera radical. Hubo un cambio en la metodología de la entrega de subsidios a las familias que se habían postulado a los proyectos de vivienda y pues hoy se está generando un riesgo en que estas familias pierdan el ahorro al no entregar ese subsidio de vivienda. Les quiero contar algo, no es fácil de explicar, porque cuando lo explica la ministra pareciera que todo está fluyendo y la ministra sale una, dos, tres y cuatro veces en las redes, en los medios y dice, pero ¿dónde está el problema? Si ya nosotros abrimos de nuevo, hemos replanteado para que las familias más pobres de Colombia puedan acceder a las viviendas, hemos dicho a la banca, hemos trabajado con el DNP y con los municipios para que las encuestas fluyan más rápido y miremos si estas personas están en el rango que quiere el gobierno del presidente Petro, que es la extrema pobreza. Pero no fluye y no fluye por razones muy sencillas. La banca hoy no puede, no tiene un mecanismo, no tiene un protocolo para prestarle a quien no cumple los requisitos que están planteados hoy en la banca. Se ha hablado con Dirección Nacional de Planeación para que las encuestas del SISBEN sean más rápidas. Se ha hablado igualmente con las constructoras, con los gremios que tienen agrupadas todas estas constructoras, pero al final del ejercicio se han aprobado unos créditos, se han entregado unos subsidios, pero no los suficientes para salvaguardar el ahorro de los colombianos. Senadora, grave preocupación la que usted manifiesta a esta hora de la mañana. Y senadora, ya para finalizar, una última pregunta. La ley del deporte ya avanzó, hay un trámite, está en trámite este proyecto. ¿Qué decir para estos deportistas que esperan mejorar sus garantías de vida? Bueno, varias cosas hay que decir al respecto. Lo primero, les cuento que los periodistas y en el Congreso solo hablan de tres grandes reformas, que son las reformas que presenta el gobierno del presidente Gustavo Petro, pensional, laboral y de salud. Quiero decirle que desde hace unos años un grupo de personas viene construyendo una reforma. Y la cuarta reforma, tan importante como las tres anteriores, es la reforma al deporte. Y esa reforma no la construimos a escondidas. Esa reforma la construimos con los que saben de deporte. Primero que todo, los deportistas. Segundo, la construimos con las federaciones, con los clubes. Entonces, escuchamos a todos los actores del sistema del deporte colombiano. Y hoy pareciera que no, que no es importante. Pues les digo que sí, y pasó en Comisión Séptima. Está contemplado más o menos unos 196 artículos, si no estoy mal, en este momento. Es una reforma que incluye a la mujer, a los deportistas en situación de discapacidad, que incluye igualmente la posibilidad de erradicar la violencia de género en materia deportiva y que brinda oportunidades al deportista y que genera la posibilidad de que el deporte sea reconocido como un elemento dinamizador de la economía del país. Es que cuando los deportistas llegan a un campeonato, no solamente se mueve el estadio, se mueve la hotelería, se mueve la gastronomía, se mueve el turismo, se mueven los implementos deportivos, se mueve el transporte, la movilidad de esos deportistas. Entonces, el deporte visto como dinamizador de la economía del país. Pero adicionalmente, algo que es muy importante, la inclusión no solamente de las personas en situación de discapacidad, sino de los afrodescendientes y de los indígenas y de los juegos ancestrales, que merecen el respeto y el reconocimiento de todos. Y bueno, el deporte en las regiones más apartadas del país. El deporte también para los deportistas de alto rendimiento, que nos entregan las medallas, pero que cuando cumplen 40, 42 años, ya no son reconocidos y que necesitamos brindarle una estabilidad económica a esos deportistas. Entonces, estamos, vamos para segundo debate. Hemos acordado con la señora ministra, a quien le quiero agradecer, a su equipo de trabajo, revisar algunas temáticas y algunos artículos que no eran claros, donde les tenían preocupaciones y lo estamos haciendo. Cuando empiezan las mesas técnicas, ahora que termine este proceso electoral, y yo aspiro a que antes del 31 de diciembre ya hayamos podido pasar a la Comisión Séptima, donde hay deportistas consumados. Allí tenemos un deportista del Partido Verde, hoy representante a la Cámara, que va a dar la defensa. Tenemos a Víctor Manuel Salcedo, que ama el deporte. Tenemos a Jairo Cristo, que ama el deporte. Y yo sé que una vez superemos las barreras y superemos la conciliación con el ministerio, vamos a Comisión Séptima de Cámara y será un gran logro para el deporte colombiano. Bueno, senadora, haremos seguimiento desde Voces del Senado de este proyecto de ley, que como usted bien lo dice, no solamente va a traer alegría para el deporte, sino también va a traer tranquilidad para los miles de deportistas que integran las ligas del deporte nacional. Bueno, muchísimas gracias a Voces del Senado. La Comisión Séptima, que es la mejor comisión de todo el Senado, es la comisión social y es la comisión que toca a las personas, que toca la transformación de nuestro país. Y espero que la gente quede satisfecha con todas las reformas que hoy se están tramitando en esta comisión. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Y antes de terminar nuestro programa, queremos invitar a todos nuestros oyentes para que hoy salgan a votar y ejerzan ese derecho al voto que todos nosotros tenemos. Claro que sí, es muy importante participar en estas elecciones territoriales. Y ahora sí, damos por finalizada la emisión del día de hoy, sin antes invitarlos para que no se pierdan. Voces del Senado, sábados y domingos de 7 y media a 8 de la mañana por las 64 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Bajo la dirección de Robinson Castillo Charris, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República y el trabajo periodístico de Keir Villero, Diana Morales, Geraldina Avila y quien les habla, Alexander Ariza, les deseamos un feliz día. Feliz domingo para todos y para todas. Y para todes. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en Cabeza del Presidente Iván Name Vázquez Primera Vicepresidenta, María José Pizarro Segundo Vicepresidente, Didier Lobo Chinchilla El Secretario General, Gregorio Eljax Pacheco y la Directora Administrativa, Astrid Salamán Carraín La Mesa Directiva en Cabeza del Presidente, Didier Cobo Chinchilla La Mesa Directiva en Cabeza del Presidente, Dierobo Chinchilla